Me parece que estoy totalmente de acuerdo con el proyecto que presentó Natalia, justamente que quede de uso exclusivo para lo que es hospitales, sanatorios o en la parte más pública, porque no es un uso muy fácil de administrar. Y al hacerlo de ventas en las farmacias, nosotros podíamos estar vendiendo algo que al tener un mal uso va a tener sus consecuencias después en las mujeres. Entonces es muy peligroso el uso del misoprostol si no es en dosis adecuadas y bajo la supervisión de un médico siempre. En relación a lo que había sido un poco el cambio de la regulación y esto de permitir que sea de venta también en las farmacias, ¿generó mayor demanda en la población, en las mujeres? En mi caso, donde yo trabajo actualmente no, pero tengo entendido que sí, que ya se pidieron con receta, eso es con receta médica por duplicado, consiguen la receta médica, pero el tema es después el uso, no pueden llevar a la casa y tomar como se toma un ibuprofeno, por ejemplo. Entonces por ello es que quiere que se restrinja únicamente a la parte pública. Que lo hagan a través de farmacias, por ahí puede generar también que sea más fácil de saltear el acceso y saltear los pasos de una receta o por ahí, tener algún conocido en una farmacia que le pueda administrar de manera libre. Siempre pasan esas cosas de conseguir más fácil, por otro lado, y no toman conciencia de lo que puede ocurrir realmente. Inclusive la dosis a administrar, la forma de administrarse tampoco está muy clara en la sociedad. Si vamos al caso, hace poco tuvimos un curso acá en Apóstoles que se retransmitió desde la Universidad de Córdoba, que lo retransmite el colegio y pudimos hacer los colegas de aquí de Apóstoles. Y el uso común era comprar la pastilla esta en las farmacias. Es otro el uso que se le da, que comúnmente saben que es para la gastritis, pero el núcleo de la droga producía abortos. Y el uso común era tomar dos y aplicarse en la vagina dos. Está totalmente contraindicado eso. Hace muy mal, puede producir hemorragias muy graves, la mujer se puede desangrar sin llegar a hacer el aborto realmente. Y el uso de esta droga en las dosis adecuadas van desde 8 a 16 comprimidos. Siempre, como digo, controlado por el médico y en un sanatorio donde puedan monitorear a la mujer. ¿Se generó mayor demanda a partir de lo que fue el debate del año pasado respecto al proyecto de ley que finalmente no fue sancionado, de interrupción voluntaria del embarazo? ¿A partir de ese debate se generó mayor demanda sobre este medicamento? Sí, hubo demanda. No teníamos todavía en la farmacia la presentación, pero sí había demanda de la población, sí. No teníamos. No teníamos unuche. No teníamos. No teníamos. No teníamos. CC por Antarctica Films Argentina